Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te rota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums Saber que ahora tú estás vacilando con otra Oye mi amor, ahorita actívese Que voy pa'l party Me dice si lo quieres en Mejayo Te meto en Cali Con todas las negras la gata feliz Venir sin ropa es necesario Gapa oscura, salir el sol Ay, cómo vela de rico, mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos del lado Yo sé que todas quieren dármelo Ninguna me ha negado Eso me pasa todo desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami Lo metimos pa'l polado Fiesta de élite Yo soy un invitado Perdone si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese bicho Cómo sería Esa cuál es esa El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante A Sarajita con la rata y el siete La nota subiendo como cohete Todo solo en mera energía Baila, no te despida Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería?